Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal y a un nuevo vídeo. El día de hoy les hablaré de los dos tipos de artículos de revisión, las revisiones narrativas o descriptivas y las revisiones sistemáticas, que pueden ser sistemáticas cualitativas o cuantitativas, o también conocidas como meta-análisis. Esta publicación salió a raíz de una conversación en privado en mi página de Facebook, así es, también tú puedes dejarme alguna duda en los comentarios de este vídeo, o en cualquiera de mis redes sociales y sugerir algún tema sobre el que te gustaría que hablara en alguno de mis próximos vídeos, entre otras cosas. Por cierto, los invito a que me sigan en mi página de Facebook, pero claro, después de ver el vídeo y también a que pasen a la pestaña de comunidad de mi canal, a dejar un saludo, les dejaré el link en la descripción del vídeo para que puedan pasar. Es importante que dejen los comentarios en el vídeo o en la comunidad, o en la pestaña de comunidad de mi canal, para que puedan recibir retroalimentación de otras personas también. La pregunta que me dejaron en mi página de Facebook, en un mensaje privado, fue la siguiente. ¿Cómo saber qué artículos incluir en una revisión? Y esta pregunta la resolveré más adelante. Antes de comenzar, les quiero mostrar tres cosas. Número uno, este artículo que fue recientemente publicado hace unos días en la revista Curren Opinion & Virology, en donde participé. Les dejaré el link en la descripción del vídeo para que descarguen el artículo. Recuerden que mientras más descargas, más me pagan. Eso no es cierto. Al contrario, no paga por publicar. Y eso lo he hablado también anteriormente en alguno de mis vídeos. Que ciertamente en ciencia se tiene que pagar por publicar. Bueno, esta es una de las cosas que les quiero mostrar. Aquí también pueden ver, este es el artículo. Y como número dos, les quiero mostrar lo que es el Orsid ID, de lo cual he hablado también en alguno de mis otros vídeos. Pueden ver datos sobre un investigador. Pueden revisar sus publicaciones. Aquí tenemos la publicación que ya está agregada en mi perfil. Yo no tuve que hacer nada. Una vez que uno abre un perfil, ahí se van añadiendo todas las publicaciones de forma automática. Y también pueden ver las revisiones que se hacen por pares, entre muchas otras cosas, si ustedes tienen algún proyecto financiado. Entonces, creo que cualquier persona que tenga por lo menos algún artículo, creo que vale la pena que abran un perfil de Orsid. Les voy a dejar uno de mis vídeos en donde hablo sobre esta página. Y es un número único que tienen los investigadores. Y de esta manera no los van a confundir con algún otro investigador. Y como número tres, les quiero mostrar brevemente cómo hacer una búsqueda de artículos en PutMed. Ustedes van a esta página. En el cuadro de búsqueda pueden ingresar alguna palabra de la enfermedad que ustedes deseen estudiar. Por ejemplo, voy a escoger enfermedad celíaca, que es una enfermedad con la cual estuve trabajando hace un tiempo. Y de ahí tienen... Bueno, este les muestra todos los resultados de artículos de enfermedad celíaca, pero aquí les muestran de diversos tipos de artículos científicos, que pueden ser revisiones de artículos originales, etc. Y ustedes tienen diversos filtros en donde deben de seleccionar las revisiones. Pueden también seleccionar los artículos de metaanálisis y las revisiones sistemáticas. Y de esa manera podrán ver los tipos de revisiones. Tenemos hasta ahora 3,974 resultados de artículos de revisión. De esta manera ustedes pueden tener acceso a un gran número de publicaciones en esta base de datos, que es PutMed. También he hablado anteriormente en un video sobre cómo utilizar PutMed, por si quieren revisarlo. El artículo de revisión es un estudio bibliográfico en el que se recopila, analiza, sintetiza y discute la información publicada sobre un tema. Se hace un análisis retrospectivo. Estos artículos de revisión han ganado importancia en la literatura científica hasta llegar a representar aproximadamente el 10% de las publicaciones en algunas áreas concretas. Como la medicina. Les voy a mostrar brevemente hasta el día de hoy las publicaciones que hay con respecto a COVID-19. Ustedes ven del lado izquierdo a través de los años el número de publicaciones que hay con ese término o empleando ese término. Y verán que no hay ninguna publicación porque esto fue algo que apareció en 2020. Y hay hasta el día de hoy 41,000 artículos publicados. Sería imposible que uno pudiera revisar toda esa información, poder leer todos esos artículos a la vez, por las limitaciones de acceso a la información, etc. Entonces, 41,000 resultados. Si solamente seleccionamos los artículos de revisión son 4,000 resultados, lo cual representa, como mencionaba, aproximadamente el 10%. También pueden ver las revisiones sistemáticas, 584. Y los metaanálisis, que aquí lo seleccioné, que son los menores. Entonces, tenemos una mayor cantidad de artículos de revisión descriptiva o narrativa. Después tenemos un menor número de revisiones sistemáticas y un menor número de metaanálisis. Ya había mencionado que existen dos tipos diferentes de revisiones, las sistemáticas y las no sistemáticas. En esta última, no se definen los pasos que siguió el autor para realizar la revisión. Como en el caso de mis artículos de revisión, no mencionamos los criterios para realizar o para recabar la información. Las revisiones sistemáticas se pueden realizar de dos formas, cualitativa u overview, y cuantitativa o metaanálisis, donde se muestran los métodos estadísticos. Entonces, ¿cómo saber qué artículos incluir en una revisión? ¿Puede haber sesgo? Por supuesto. Los autores de revisiones narrativas frecuentemente omiten mencionar los criterios que tuvieron para seleccionar la literatura revisada. Muchas veces se basan en artículos primarios que les habían despertado un interés especial. En consecuencia, los lectores deberán confiar en que no omitieron voluntaria o involuntariamente artículos que podrían haber modificado sus conclusiones y recomendaciones. La credibilidad de una revisión narrativa dependerá en buena medida de la confianza que tengan los lectores en la experiencia de los autores de la revisión. Por ejemplo, en el caso de mi artículo de revisión de células T foliculares en enfermedades virales agudas, lo que se hizo fue una búsqueda de artículos en donde describieran a esta población de células T foliculares en infecciones virales que tuvieran un curso agudo. Y después se hizo una selección de las enfermedades más representativas y con eso se realizó esta revisión que pueden, por supuesto, pasar a ver. Cuando hablamos de un artículo de revisión, se trata de un trabajo que no se realiza propiamente en el laboratorio, como es en el caso de los artículos originales. A menudo estas publicaciones son escritas por los líderes de una disciplina particular a petición de los editores de una revista científica. En las dos revisiones que tengo han sido por invitación de un editor de la revista. Por supuesto, no son invitaciones hacia mí, sino a mis mentores. Y también hay revistas en donde aceptan revisiones sin invitación. Por ejemplo, esta es una buena revista, es la revista de Clinical and Experimental Immunology. Y ahí menciona que son bienvenidos los artículos, aunque no sean, sin ser solicitados. Como había mencionado, las revisiones de la literatura en forma de artículos de revisión, es decir, resumir o sintetizar, son de suma importancia hoy en día debido a, como les mostré, el incremento del número de publicaciones científicas, lo que impide a los investigadores poder leer toda la información publicada por razones de acceso a numerosas revistas, la falta de tiempo y su excesivo costo. Imaginen pagar la mayoría de artículos que queremos leer, aunque a decir verdad, cada vez tenemos más acceso a los artículos de forma gratuita, como los artículos Open Access y Preprint, algo de lo cual he hablado anteriormente. Pueden ir a la sección de videos en mi canal de YouTube y ver todos los videos que tengo ahí. También pueden utilizar herramientas para descargar estos artículos, como Copernio y Open Access Bottom, que también tengo ahí videos al respecto. Les voy a mostrar algunos ejemplos de estos artículos. Aquí seleccioné un artículo de revisión y lo voy a abrir en Copernio, que es algo de lo que les he estado hablando. Pueden ver el artículo de revisión, pueden dar un puntaje de esta revisión, de qué es lo que les pareció, descargarlo, compartirlo, etc. Este es un artículo, este es como se observa un artículo de revisión. Les había hablado de lo que es el ORSID ID. Pueden ver dos investigadores que tienen su ORSID. Si le dan clic, los enviaré a la página de ORSID. Ver la afiliación de estos investigadores, información de cuándo fue recibido, aceptado, publicado esta revisión. Un resumen, una introducción sobre el tema y ya empiezan a detallar específicamente sobre qué tema están hablando. En ningún momento van a describir cómo hicieron la selección de todos los artículos que abordan. Y también pueden incluir alguna figura o figuras, tablas que pueden ayudar a concluir estos trabajos. Y aquí están todas las referencias, todos los artículos que fueron incluidos. También se pueden encontrar artículos de revisión en el mismo. Este es un artículo de revisión sistemática. Ya les había mostrado que los investigadores, cuando hablan sobre un artículo de revisión sistemática, tienen que definir cómo hicieron esa búsqueda. Aquí les muestra cómo fue que, en dónde fue que revisaron esta búsqueda, etc. Lo pueden ver aquí en los métodos. Este es un trabajo que apenas ha sido aceptado. Viene una descripción de cómo identificaron estos artículos, cuáles incluyeron, cuáles excluyeron, etc. Y les muestra aquí una tabla, en dónde hacen un resumen, etc. Y por último les voy a mostrar un trabajo de revisión sistemática, perdón, de un metaanálisis, que también es como una revisión sistemática. También se muestra cómo hicieron la selección de estos artículos. Y como había mencionado anteriormente, aquí necesitan hacer un análisis estadístico para este tipo de trabajos. Aquí pueden ver algunos de los análisis realizados. Y hay una serie de trabajos de metaanálisis, pero bueno, esto lo pueden ir revisando, por supuesto, en la base de datos PUTMED. Dentro de los principales objetivos de los artículos de revisión se encuentra compactar y sintetizar los conocimientos fragmentados, es decir, publicaciones sobre un mismo tema que hayan realizado diferentes grupos, actualizar e informar sobre un estado, sobre el estado de un tema, transmitir nuevos conocimientos y también tus conclusiones, evaluar la literatura publicada, en ocasiones se resaltan, como mencionaba, las fortalezas o debilidades de un artículo ya publicado, comparar la información de diferentes fuentes, sustituir los documentos primarios, que serían los artículos originales, conocer la tendencia de nuevas investigaciones, es decir, hacia dónde se está moviendo esta área, detectar nuevas líneas de investigación, sugerir ideas sobre trabajos futuros cuando se habla de perspectivas y contribuir a la docencia. Las etapas principales en la preparación de un artículo de revisión son las siguientes, definición correcta de un tema, elaboración de un plan de trabajo, búsqueda bibliográfica, selección y acceso a los documentos, enriquecimiento de la documentación mediante intercambios personales, es decir, cuando hay una comunicación entre investigadores sobre datos que no han sido publicados todavía, aunque no todas las revistas aceptan esas comunicaciones personales, análisis de los documentos, síntesis de la información y redacción del artículo de revisión. Las revisiones sistemáticas se enfocan en una pregunta específica, a veces más de una, que se plantea antes de iniciar la revisión y que se responde en forma estructurada. Como mencionaba, los autores definen cómo eligieron los artículos primarios que revisaron, cuáles bases de datos consultaron, los motores de búsqueda o términos clave que utilizaron, los criterios de selección de los artículos primarios, tanto los criterios de inclusión como los de exclusión, y los idiomas de la publicación, el periodo de tiempo al que limitaron su revisión, etc. Y el meta-análisis es una nueva variante de la revisión que surge hace pocos años. El meta-análisis es un proceso de revisión, análisis y síntesis de información que combina cuantitativamente los resultados de varias investigaciones independientes hechas bajo una misma hipótesis con el propósito de integrar sus hallazgos. Y el propósito es hacer un análisis estadístico de la sumatoria de los datos individuales obtenidos desde estudios primarios, aumentando la potencia estadística de las comparaciones mediante una estimación única del efecto de la intervención analizada. Siempre hay que tener presente que hay artículos que suelen retractarse y esto puede cambiar las conclusiones de los meta-análisis. Hace unos años yo tenía la intención de hacer un trabajo de meta-análisis, me había llamado la intención, aunque nunca lo realicé. Y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse al canal, compartir el video, dejar un comentario si pueden, y regalarme un me gusta. Nos vemos en el próximo video.